Y ahora vamos con el tema de las lluvias, porque en Pino, Zacatecas, los últimos días estas precipitaciones han provocado desbordamiento de arroyos. Cinco comunidades resultaron afectadas. Decenas de familias de escasos recursos lo perdieron absolutamente todo por el agua. Esta región tiene altos niveles de pobreza, por lo que recuperarse va a ser muy difícil para los damnificados. La lavadora y la estufa y una cama y un ropero, la mera verdad, todo. Y la dispensa que tenía demandadita ahí, pues se la llevó el agua.